¿Pero mete miedo o no mete miedo? ¿Cómo es el tema? No, él no. ¿Qué hizo? ¿Qué es eso? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Primera vez que estaba hablando con Sofía y no me la presentó a ninguno de los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamamos de todo al lado? Tan cerca. No, no, está bien. Estamos acá. Esto es así. Yo soy coleccionista de autitos. Y el mundo del coleccionismo abarca muchas áreas. Autitos y las cosas más diversas que a cada uno se le ocurra. ¿Qué sé yo? Cucharita, cuadros, auto de verdad, cualquier bolsa, lo que fuera. Rubro, películas de terror. Entonces vos podés tener a quien coleccione, quien compre películas, películas, afiches, bandas sonoras, remera de películas de terror o muñecos, ¿no? Iconos. Eso me gusta. Iconos, muñecos. Bueno, siempre te dicen muñecos de terror. ¿Qué tenés? Muñecos de Drácula, de Freddy Krueger. Claro. Freddy Krueger. ¿Qué miedo? Salvo, salvo que un tipo que coleccionaba eso en un momento dijo, pero esto no asusta a nadie. Y el eje del terror es que te asuste. Y claro. El eje del terror es que un poquito... ¿Eh? No, ¿por qué? Se frunza todo. Claro, esa es la idea. ¿Para qué? Claro. Bueno, entonces decidió encargar una colección de figuras de terror en escala 1-1 o tamaño real. No, mira eso. Se llama Martín y esto que están viendo no está abierto al público. Ah, no. Es en un galpón que tienen en una quinta en Ranera. ¿Quieren verlo? Vamos, a ver. ¿Qué es este lugar? Y es un rincón para gente como nosotros, digamos. ¿Y esto? Y es una colección mía de terror. Todo. ¿Esto es tamaño real? Escala real, sí. Escala real. Escala real sería. A ver, ¿a quiénes tenemos acá? Si vos tenés, el primero que pusiste. Eh, sería, este es la monja. Sí. La máscara. Bueno, acá tenemos al Pennywise, Annabelle, Chucky, Shepard Kreffer, Halloween. Bueno, los dos gremlins. Es, Elvira, Freddy, Hannibal, Jason, Scream, la del Zorcista, Hellraiser, Assassin, Texas y... ¡Poder mío! Ah, y Criter. ¿Por qué tamaño real? Porque me parece, no sé, como que estaría el actor acá, digamos. ¿Esa fue la idea? Sí, porque sí, esto sería lo mismo, pero en chiquito no atrae. Tenía unos chiquitos y los fui vendiendo y me fui a la escala real. ¿Qué tenías, muñecos? Sí, tenía esta, era así, chiquita. Pennywise, de la última versión de IT. Sí. A ver, te escribí en este rostro porque tiene muchas cosas. Y poné el detalle, si lo ves de frente, el ojo desviado, la baba. Bueno, el pelo que lo tiene así levantadito y el brazo de Georgie arrancado. Como la película. ¿Y el barquito? Y el barquito y acá simula el agua. ¿Tenés un favorito? Jason. ¿De qué, Jason? ¿De qué marcas eres? Ese sería el tipo, el de las siete, que tiene muchos detalles. O sea, se saca la máscara y tiene la cara de verdad. No es, tiene los dientes de porcelana, si se ve de ahí de costadito. ¿Y las armas, los machetes, los cuchillos? Y traté de hacerlo más original. O sea, ponerle acá. Es un teléfono de verdad, ese es un cuchillo de verdad. Ese es el de Scream. Sí. ¿El cuchillo de verdad? Es de verdad. Me dijiste que tiene un anécdoto ese cuchillo. Sí, el escultor, bueno, hay un audio ahí, como está así, estaba con la hija y el señor estaba abajo y se le venció acá. Y casi se lo, y la hija lo agarró justo. ¿Se le venció el brazo del maniquí? Claro, y se le viene el cuchillo acá. El Razer son clavos verdaderos, todos. ¿La caja esta simula estar en el aire igual que en la película? Sí, sí, igual, y todas las armas. Sí. Y acá, ves la sangre. Claro, que incluso tienen, no sé, ¿cómo se llama esa técnica? Sí, como de ganchos en la piel. Claro, con la sangre. ¿Como anzuelos? Sí. Ah, son anzuelos. Claro. De verdad. Este es el loco de la motosierra. Claro, y es un maniquí gordo, porque eres gordo. ¿Ves los brazos? Con delantal de carnicero. Claro, y pedazos de carne de la persona que está matando. Acá tenés a Freddy, como él está quemado, los dientes quemados. Estos critters, esto es de la época de la película Gremlins, ¿no? Son como los, casi como los exploitation de Gremlins, digamos. Como cosas parecidas, que en realidad, los Gremlins son aquellos, ahí está Marillita. Y allá está Flash. ¿Qué va a suceder ahora? Vos imagínatelo, yo viendo, alguien que no tendría que haber entrado a este galpón, entra y ve esto. La cabeza, primero la cabeza puede girar, como en la película. Gira 360, sí, lo puedo poner como yo quiera. ¿Y los detalles que pediste para este momento? Y las manos sucias, las uñas, bueno, toda la vomitada hasta el piso. Las uñas están como comidas o rotas, ¿no? Sí, o arañado, no sé. ¿Tenés alguno en proceso? Drácula. ¿Qué, el Drácula, el viejo? Sí, el viejo, sí. ¿Nadie se asusta? Sí. ¿Nadie o el susto de una película, de una peli? ¿Un susto qué pasa? Digamos, gente que dice, este flaco Martín está loco. Y, no, pero a la gente le gusta. Atrae mucho el terror. O sea, si yo agarro y pongo Superman, Batman, Robin, el hombre de la niña, no es lo mismo. Hermosos todos. Y esperá, porque tengo una yapa. Vení. ¿Esto qué es? Es un Elvis en busto, escala 1 a 1. Y, bueno, canta y habla del mismo. Este no es artesanal, este es así. Es así, original. Es así. Mucha atención a el pelo, ojos y boca. A ver. Habla. Arroba acá. ¡Levanta el lorio, sí! ¡Levanta el lorio, sí! Como Elvis. ¡Vaya, acá, acá! ¡Vaya, acá! ¡Vaya, acá! ¡Vaya! ¡Vaya, está! te digo, me encantó quiero ese Elvis está traído de Estados Unidos no, quiero Kriter es un robot, los otros son artesanales ese es el punto, este loco labura con distintos artesanos y escultores que le hacen y aparte acá está la cuestión de la pieza artística, donde él le dice quiero al Jason Martínez, le dice ¿qué Jason? el de las 7, y a ver todo lo que tiene bueno, cómo trabajamos los dientes, cómo trabajamos los ojos, las quemaduras, las cicatrices la ropa, qué ropa tiene puesta el actor en ese momento no, se logra con costureras todo, todo, son como piezas de arte, después están ahí ¿no vende ninguno? no, y yo pienso ¿vos lo tendrías en tu casa? yo quiero un Kriter, un Grambling uno y uno ese Kriter capaz que te pueden hacer yo siempre pienso con esta nota está en un galpón, en una quinta, les conté es privado, no es de acceso al público si alguien que no debe entrar entra a ese galpón sale expendido imagínate esto porque hay una cosa que nos contó Fede fuera de cámara Anabel se mueve Anabel se mueve él tiene la silla mecedora de Anabel que es la muñeca maldita poseída y la muñeca la puede dejar andando imagínate que la dejan de noche andando y te metes en ese galpón creo que mejor alarma que esa llegas ahí ves eso y de repente se prende Elvis no no mamita con el labio se ahorra por eso el sistema de alarma porque con eso el que entra no, super amable Martín y la familia que nos recibieron así que un beso grande para ustedes bueno, le voy a escribir para el Kriter gracias Fede de nada chicos